Bueno, otro día... Gracias. Fatal. Gracias, pájaro, por venir. Cuando te tenemos a vos acá es porque ha pasado algo feo. ¿No? También tenés tu representante. También tenés tu representante. Tenemos a Mechila. En este caso... En este caso es el caso de Martín Licata, el periodista. Apareció el cuerpo de Martín Licata, que estaba siendo buscado desde el fin de semana. A su familia, lo último que supo, que supuestamente se iba a la Facultad de Filosofía y Letras. El sábado a la mañana, ¿no? El sábado a la mañana. Y ayer pudieron constatar que era el cuerpo que había sido encontrado también en un albergue transitorio ese mismo sábado, atado con medias, asfixiado. Así que, bueno, el foco hoy está puesto en quién era la mujer que estaba con Licata, que se fue antes del albergue, aunque quisieron frenarla, supuestamente. Las cámaras de seguridad no funcionaban. Ella logró dejar el lugar, se escapó. Hoy hay un misterio en torno a eso. Claro, porque supuestamente no se puede ir una sola persona del albergue transitorio. Deben irse las dos personas que entraron. Pueden ir más de dos, pero no puede irse una. Claro. Depende de qué albergue. Martín era... No está autorizado todos albergue. No está autorizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para los que no conocían, Martín era periodista. Acá, el sábado se lo estaba buscando. De hecho, en las redes hubo mucho movimiento, porque no se sabía de él. Y de hecho, el cuerpo lo tenían como un NN, ¿no? No estaba identificado. No estaba identificado porque no tenía documentación. Y lamentablemente la mamá le tocó... Y algunas versiones... Identificó ya la noche la madre. Está tarde, tarde. Digo, esta es la pregunta planteada, ¿no? ¿Viuda negra, sicaria o juego sexual? Las tres variables. Esas son como las tres hipótesis. ¿Por qué? Porque hay, digamos, condiciones para las tres variables. Debe dar las condiciones. Primero desaparecen los documentos. Claro. Después aparece el celular. Un lugar que no tiene cámaras. Claro, eso es rarísimo. Un sábado a la mañana. El tema de las cámaras, Pablo, ¿por qué no es menor que no haya cámaras de seguridad cuando la policía debe...? No es raro. Por eso digo, tiene que ver... Ningún albergue transitorio tiene cámaras a la salida y generalmente el albergue transitorio que tiene cámaras de la Ciudad de Buenos Aires las rompen para evitar que quede filmada la gente que sale del albergue transitorio. Ni que me hubiera leído el pensamiento porque era justamente lo que le quería preguntar a Pablo. ¿Tiene que ver con esto de la privacidad de dos personas que en teoría van a un albergue transitorio para intimar sexualmente? En realidad en un punto de apoyo a Mercedes, en otro punto también diciendo, hay estacionamientos de algunos albergues transitorios, yo me recuerdo uno que ya no existe, que tenía en los estacionamientos, inclusive hay uno en Panamericana también, que recuerdo algún caso... Porque es para discutir, ¿no? Que tenía en los estacionamientos. Hay algunos que tienen en las habitaciones y venden el material también. No, 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 no hay en las habitaciones, no, no, no. ¿Sabes qué? Por los robos interior de auto. Claro. Por las cosas que robaban. En la época del robo de estereos, bueno, se colocó de estereos, imagínense de la época de la que estoy hablando, se colocó cámaras en los estacionamientos. Para tener control sobre eso. Este no tiene estacionamientos. Este no tiene estacionamientos. Se entra caminando. Se entra caminando, se sale caminando. Están tratando de conseguir algún domo, alguna cámara de seguridad, algún comercio, casa en el área. Y por eso yo les digo las tres variables. Las tres variables, cuando yo hablaba con Diego Bonta, con el productor ejecutivo, le decía, mirá, están abiertos los tres ejes. El eje de la viuda negra, que entra y lo mata y lo asesina para robarle. Habrá saber qué tenía. Que tenía. Lo único que le quedaron son 60 pesos en el bolsillo del pantalón de tenora. Antes de eso, hubo una... Cuando se lo empieza a buscar y esto se empieza a viralizar en redes, se hablaba de que desapareció después de una golpiza de la policía. Sí, decía que había ido a la Alameda y la gente de la Alameda lo había desventido. Dos meses atrás se había enfrentado. Había tenido un enfrentamiento con la policía, pero no distingue las heridas en el cuerpo de un enfrentamiento adentro, un horario transitorio, es imposible por el escándalo que se armaría. Pero, a ver, hay algunos detalles que hay que poner dentro del análisis. Uno, el sábado a la mañana, no todas las parejas van al sábado a la mañana. Probablemente, algunas sí, otras no, tenga que ver con el caso. El hecho del horario y el día. Las cosas que desaparecen, o sea, evidentemente se llevan los documentos y los celulares porque no quieren que identifiquen a la víctima. Claro. O que pase un tiempo para identificar a la víctima. Claro, que por lo menos tarden. Que esto puede tener, claro, puede tener una relación directamente con un juego sexual con una persona no convencional, digamos, una mujer que podría no ser soltera. Se abren un montón de... De aristas, claro, obvio. O, definitiva, es una viuda negra que lo robó, lo sedujo, lo robó... Por eso decirlo de las tres hipótesis posibles. Y falta, digamos, la sicaria que es directamente una persona que lo va a matar. Ahora vamos a seguir, Pablo. Obviamente vamos con nuestro compañero Luis Gazulla, que está en Flores, ahí en el albergue transitorio, donde lamentablemente se lo encontró muerto a Martín. ¿Cómo va, Luis? Te escuchamos. Hola, Maju, estoy en la puerta de este albergo transitorio que el sábado a la mañana encuentra en una de las habitaciones, la conserje, el personal de limpieza, en realidad el personal de limpieza, el cuerpo sin vida de este periodista que escribía en medios alternativos digitales. Estoy en Ramón Falcón, al 3060, en la puerta del hotel alojamiento Obsesión. En la esquina hay una cámara domo instalada por la policía de la ciudad. No así en el albergue transitorio lo que comentaban en el piso. Por lo general, muchos albergues transitorios, y estos albergues transitorios de poca categoría, más económicos, más baratos, que suelen ser utilizados, los clientes no suelen ser parejas. Suelen ser personas que contratan por un tiempo determinado a una de las chicas que están acá en esta zona que es realmente caliente. Por eso estoy con Lucas, que es uno de los vecinos, que está indignado, como mucha gente que veníamos hablando, porque en las esquinas, ahora se han alejado, hay muchas prostitutas, muchas chicas trabajando en esta zona de flores, que es un clásico. Lucas, ¿es una zona caliente esta? La verdad que sí, muy caliente la zona. Acá por Falcón tenés cantidad de chicas y están a toda hora. Por ejemplo, acá, como decías vos, en el albergue transitorio este de acá de Falcón, tenés acá la vuelta, que siempre hay. Tenés ocho chicas, como muchos pueden haber. Pero sí, es una zona muy caliente. A ver, ¿por qué el detalle y por qué preguntamos el tema de la prostitución? Porque es una de las hipótesis, el juego sexual coordinado con una chica que trabajaba en la vía pública, ejerciendo la prostitución, de 25 años, que ante lo ocurrido, ante el torniquete que utiliza para lograr esta satisfacción extrema sexual, que le termina costando la vida al periodista, se asusta y se va del lugar. Llevándose el celular de la víctima, lo cual también es sospechoso. Pero hay un dato que ustedes comentaban en el piso que tiene que ver con si se tiene que retirar junta la pareja. ¿Se retiran siempre las parejas juntas o si vos estás contratando a una chica, la chica espera y vos te vas antes? ¿Lo conocés esto? Sí, lo he visto cuando paso y a veces que la chica se queda adentro del hotel y la persona que está con esa persona, con la chica, sale primero. El conserje, Luis, el conserje ve a los dos. Muy pocas veces he visto que salgan los dos juntos. Pero el conserje ve a los dos, es lo que nos comentan desde el piso, es cierto. Sí, después que traspase la puerta a uno u otro. Ahora bien, está investigando la unidad criminalística móvil. Luis, soy Pablo Fernández, ¿cómo te va? Sí, es llamativo. Esto ocurrió como ustedes comentaban. Perdón. Pablo, ¿cómo estás? Esto ocurrió, como decían, el sábado a las 11 de la mañana, la madre termina constatando que se trata del periodista, la madre de la víctima, porque como ustedes decían, no tenía documentos, no tenía forma de identificarlo al cuerpo, más allá de que la policía llegue aquí al lugar el sábado pasada a la 1.30, que es cuando se retira esta chica, que todos nos preguntamos quién es de supuestos 25 años. Bueno, una consideración que tenemos que hacer con la chica, la quisieron parar y se escapó. Hay una consideración dentro de las investigaciones que quisieron parar a esta chica y se escapó. Y que luego va personal de limpieza y encuentra una persona fallecida. A los efectos de la herida que tenía por las fotografías que nos llegaron en forma privada a los periodistas, hicimos algunas consultas con tanatólogos y médicos legistas, no pareciera ser una herida producto de un juego sexual. ¿Por qué no, Pablo? Es lo mismo que plantea la familia. Sí, yo en ese punto estoy del lado de la familia. ¿Por qué? Por la forma que se hizo el torniquete. Porque en general el juego sexual lo que busca es la asfixia. Claro. No el corte. Claro. No el corte del cuello, la asfixia. Entonces utilizan elementos más gruesos, que puede ser un cinturón, puede ser una sábana, al punto de no poder respirar. Y acá dice, mira lo que dice, el cuerpo fue encontrado maniatado, con una trenza de goma sujetada a un trozo de madera alrededor del cuello. Claro. Lo que hizo suponer que se habría utilizado como una especie de torniquete. Claro, un torniquete. O sea, una trenza, evidentemente es alguien que practica este tipo de juegos o de acciones, porque va preparado. Sí, tenía muchas medias también. Está batado con pares de medias. Va como preparado para un juego. Ahora, el juego, ¿dónde desemboca? Porque desemboca en el robo, desemboca en una viuda. Bueno, hay que ver si el juego lo propuso él o si el juego lo propuso la mujer. ¿Usted recuerda a una persona en Punta del Este, en un hotel en Punta del Este, en un congreso? Este, era un miembro de un banco central que terminaba horcado en un aparente juego de búsqueda de éxtasis sexual y terminan perdiendo la vida, horcados en un armario. Era, fue funcionario del Ministro de Economía. Claro, el Ministro de Economía. ¿Se sabe cuál es el...? Hay un montón de casos famosos de gente que en esta práctica perdió la vida. Sí, el tema es que la práctica, y en esto voy con Luis, que decía que podría haber sido una prostituta de la zona. La prostituta en general este mecanismo lo tiene muy claro, muy manejado. Es muy común. Es muy difícil que se le vaya a alguien. Se le vaya de las manos. Se sabe con qué fue el corte en el cuello. Dice una trenza, no sabe el elemento. Una trenza de goma. Una trenza de goma. Pero si es el corte, ¿por qué se produce, se llega al corte y no a la asfixia con...? La lesión, la lesión que ahora entra en un tema de microscopio, va a llevar un tiempo más. ¿Y por qué la madre lo reconoce por la cicatriz? ¿Que el cuerpo estaba en tan mal estado que no lo podían reconocer? ¿Porque pasó mucho tiempo ahí adentro? Y mucho tiempo, ¿no? Porque desde que aparece... A ver, perdón, porque tenemos a... Puede ser que no tenga ninguna condición de sentido. Tenemos a Romina Rocha, que es periodista y es amiga de Martín Licata. Romina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Romina. Hola, ¿qué tal? Majo, buenas tardes. Romina, ¿qué es lo que se sabe? ¿Cuál es la hipótesis que ustedes manejan? ¿O qué es lo que piensan que pasó con Martín? Bueno, mirá, en principio, porque escuché que hablaron del tema de la hipótesis de las amenazas y bueno, como que está todo medio entrecruzado, entonces la idea es alinear los hechos para que no haya confusión. Lo de las amenazas es porque, bueno, Martín, con las cosas que escribía, nosotros en la batalla cultural levantábamos sus notas, escribía para nuestra revista, hace tiempo que compartimos porque es un chico que escribe y genera reflexión, pensamiento, es un teórico de la hostia y realmente nos gustaba mucho lo que hacía. Pero a la vez, bueno, él, si pueden revisar su perfil de Facebook, van a ver, las publicaciones son públicas y se generaban siempre debates porque, bueno, planteaba temas controversiales, siempre desde lo teórico argumentando y bueno, como siempre, cuando uno trabaja expuesto al público, está sometido a que hay gente que le guste y hay gente que no, y bueno, amenazas por Facebook y eso recibimos todos de alguna manera. Lo que pasa es que en un contexto natural eso es normal, uno no le da importancia. Romira, vos me esperás un segundo, un segundo en línea porque estamos con Mónica, con la mamá de Martín. Sí, sí, sí. A ver si nos escucha Mónica, ¿nos escucha bien? Sí, sí. Mónica, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos en este momento tremendo que está pasando. Sí. Desde acá la abrazo fuerte, Mónica, no hay mucho para decir. Pero a mí me gustaría ver si podemos esclarecer un poco, ¿qué es lo que usted cree que pasó con su hijo? ¿Qué pasó con Martín? No, mira, la verdad no puedo ni hacer, no puedo ni imaginar una... Ninguna situación. No puedo ni especular nada, sinceramente no puedo. Estoy tratando de sostenerme. Hoy vienen el papá y la otra hermana de Martín de Bariloche, así que la verdad que estamos todos muy mal, muy afectados. Nada, declaramos en la fiscalía, están trabajando, están dando medidas de prueba y es como que tenemos que esperar esos resultados. Nada más, por el momento, sinceramente, hola. Sí. No te puedo decir mucho más y bueno, eso. Mónica, ¿hay algo, digo, como mamá me imagino el momento, pero hay algo que vos necesites que nosotros sepamos? ¿Querés decir algo de Martín? Digo, porque hay tantas cosas que se dicen, digamos. ¿Querés contarnos cómo era Martín? ¿Cómo? ¿Tantas cosas de qué? Claro, que se dicen, digo, que vos como mamá, ¿querés contarnos algo de Martín? Te cuento. Yo, ni mi hija, ni el papá, ni yo, ni las hermanas, ni mi familia en general, la familia de Martín, estamos viendo medios ni redes. No, 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 no es que se diga algo malo, ¿eh? No, 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 por Dios que no, pero digo... Bueno, pero te quiero decir, yo sé quién era Martín, tal vez más adelante realmente pueda hablar un poco mejor, pero bueno, era un tipo honesto, bueno, inteligente, eso te puedo decir Martín. ¿Estaba de novio Martín? Mira, además de todo eso era un tipo muy discreto y que realmente no... No sabés. Todo esto es contrario a su manera, toda esta exposición, pobre que tú... Sí, de hecho firmaba con seudónimo las notas Martín. Ahora, sobre las amenazas que recibió y que fueron públicas en sus redes sociales, ¿en algún momento comentó algo? ¿Sabés si lo preocupaban? ¿Si tenía miedo? No, 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 me las comentó a mí, decía la hermana, pero bueno, bloqueó a esa persona y en general hacía eso, cuando lo insultaban o lo agredían, etcétera, eso tenía la discusión mientras más o menos se podía asociender y luego solamente bloqueó a la persona. Mónica, ¿cuándo fue la última vez que usted se comunicó con Martín? Buenas tardes, soy Pablo Fernández. Buenas tardes, soy Pablo Fernández. La pregunta, una de las preguntas que tengo para hacerles es ¿cuándo fue la última vez que usted se comunicó con Martín y qué le dijo Martín en esa comunicación? ¿Acerca de qué? No, no, la última comunicación telefónica, ¿cuándo fue la última vez que habló con su hijo? Ah, no, la última vez que lo vi fue el sábado a las 9 de la mañana cuando se fue, lo despedí, nada más. ¿Y qué le dijo, que se iba a la facultad? No, no me dijo nada, solamente nos lo pedimos, él salía, yo estaba ocupada y... Lo vio tranquilo, ¿nada la preocupó a usted? No, no, nada. Mónica, Martín, ¿cómo era como hijo? El recuerdo que tengas de él. ¿Y cómo era como amigo, como hermano, si tenía hermanos? Contanos para conocer un poco, porque se hablaba del periodista, de Martín, y la verdad es que yo, por ejemplo, no lo conocía y creo que no era así como un chico muy expuesto que salía en los medios de comunicación. De hecho, Tatiana contaba lo del pseudónimo. Contanos un poquito cómo era él. Mira, ahora estoy en la calle, solamente te puedo decir que era un excelente hijo, muy compañero, un buen hermano, era una buena persona. Y además, toda esta exposición, seguramente jamás hubiera esperado ni buscado tanta exposición. Claro. Pero... Bueno, estoy en la calle y me tengo que ir ya, porque... Viene mi esposo y la hermana de Martín, de Bariloche, y nos tenemos que encontrar. Sí, Mónica... Incluso pido que, no sé, si esto circula por los otros medios y no toman, que no llamen, porque realmente van a ser momentos muy difíciles. Mónica, nada que aclarar, Mónica. Mónica, te voy a tutear, te mando un beso enorme, estate con tu familia y nada, te acompañamos en este dolor inmenso que debes tener como mamá. Inmenso, Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Muchas gracias por la comunicación, Mónica. Un beso enorme. Estaba hablando con Mónica. Cuando uno escucha el relato de Mónica, ¿no? Se imagina como que no cayó todavía, como que está en un estado de shock y ahora se tiene que encontrar con la hija, como bien decía. Atención al pedido de Mónica, recién en este programa, que dijo, por favor a los otros medios, ya hablen en este programa, que no llamen, que no la jodan, porque se tiene que encontrar con quien era la hermana de Martín, la hija de ella, que está llegando de Bariloche, para empezar a tratar de digerir esa noticia, ¿no? Pablo, que... Un dato que queda a la llamada telefónica es que la despedida no le llamó la atención, no levantó ninguna sospecha ni absolutamente nada de su hijo. O sea, era un día normal. Disculpame, ¿vos sabés cuál era el domicilio de Martín y a dónde queda justamente este hotel alojamiento? Digo, ¿por qué salió supuestamente? Sí, estaba de la facultad, creo que cuando le cruzaba no está cerca de la facultad. Lo que sí decía la mamá es que él había llevado el teléfono y que ella intentaba mandarle mensajitos por WhatsApp y ya no le llegaba. Porque si usted me pregunta, a ver, si yo fuera perito que no soy, y me dieran esa imagen, esa escena del crimen a analizar, el mecanismo de atar y ahorcar es un mecanismo muy peligroso. Sí, claro. O sea, del accidente al homicidio hay apenas una línea. Un hilo muy fino, ¿no? Un borde. Una línea. O sea, una persona está atada, no ofrece... Porque en los otros casos que hablábamos con Mercedes, la persona que murió tenía sus brazos libres. O sea, podría haber tomado una decisión. Lo que pasa es que entras en un desmayo, en un sopor, en un desmayo y luego te morís. Claro. Esto es el proceso de la asfixia cuando va cortando el oxígeno camino al cerebro. Al cerebro. Y yo empiezo a dudar. Yo empiezo a dudar. ¿De qué? Y primero porque vos tenés una persona muerta con elementos que en teoría habrían sido aplicados por una persona que sabe aplicar esa situación porque es una trenza con un torniquete, varios paredes medias. Un pedido del chico... Está bien, pero es un pedido que vos en un momento, por eso te digo, estás en un límite, en un momento vos ves que ya hay una no respuesta, tenés que aflojar. Claro. Y perdón, cualquier persona de buena fe ante esa situación, llama a la policía, llama a una ambulancia, no se escapa robándose la billetera con el celular. Hay una complicidad muy fuerte de esta mujer, es clave que se la detenga cuanto antes porque da la impresión que ella es la autora de este homicidio. Ni se sabe ni quién es, no hay imagen, no hay nada. Los accidentes pasan. Es una práctica muy finita en donde hay accidentes. Si me preguntás a mí esto no es un accidente. No. Considero lo mismo. No tiene visor. O sea que de viuda negra, sicaria o juego sexual te quedás con... El juego sexual, me parece que un juego sexual con Mice Luis, si es realizado con una mujer que se dedica a esta cuestión, se sabe. Sabe manejarlo. A ver, vamos con Luis nuevamente, con Luis Gazulla que está en el móvil desde el albergue transitorio donde encontraron muerto a Martín. Luis, ¿se sabe algo? ¿Está cerrado el lugar? ¿Alguien habló? No, está abierto, está abierto. Si quieren ahora intentamos... No, no habló nadie, no habló nadie. ¿Les parece? Vamos a intentar ingresar. Sí, a ver si se puede ver. Estaría bueno hablar con la mucama. Un dato, de hecho la carátula es homicidio. Homicidio. La carátula es homicidio. O sea, las otras hipótesis. Por eso yo te digo, si vos me decís a mí mi íntima convicción, sin saber y haber tomado contacto con la causa, ni haber ido ni siquiera a hablar por la copia... Ana, ¿pudiste hablar con él? ¿Pudieron hablar con él? No, yo no estaba en ese momento. ¿No estaba en ese momento? Yo no estaba en ese momento en la declaración. Sí. No se escucha, Luis. ¿Por qué el hotel no tiene cámaras de seguridad, señora? ¿Dónde tiene las cámaras de seguridad? Señor, no puedo hacer... Repetir. Sí tiene cámaras de seguridad, me acabo de decir. No la están escuchando, ni sale la cámara, no se preocupe. ¿Es muy común que las parejas salgan separadas? No puede hacer declaraciones. No se preocupe, yo la estoy escuchando. ¿Es común? Ahora, ahora no va a ser la devolución. Luis, contanos todo porque no escuchamos nada nosotros. Pero lo que sí dice es que hay... Tiene que abrir la puerta. Lo que sí dice la señora, la conciente, es que sí hay cámaras de seguridad. Claro, pero esas cámaras de seguridad. Luis, te tuvieron que abrir la puerta, ¿no? Pero, perdón, perdón, me tuvieron que abrir la puerta, pero Lucas, el estacionamiento donde se juntan las prostitutas acá a la vuelta, ¿pertenece al mismo hotel? Sí. Es del mismo hotel. O sea, yo puedo salir por el estacionamiento sin problema. ¿Y por dónde salió? Sí, exactamente. Seguramente... Perdón, acabo de ir a dar la vuelta para ver si alguna de las chicas que trabajan en la vía pública querían hablar. Obviamente, no quisieron saber nada. ¿No te podés acercar un poquito ahí en vivo, Luis, para ver? Pero yo puedo ingresar... Yo puedo ingresar... Vamos, si quieren. Yo puedo ingresar... Al estacionamiento del hotel. Yo puedo ingresar, Javi. Bueno, es muy probable que en el estacionamiento del hotel te encuentres con cámaras. Sin ningún tipo de control. Ahora, hay que ver, Luis, si esas cámaras son monitores. Bueno, recién la conciente dijo que hay cámaras acá en el hotel. Claro, pero lo que pasa es que en muchos hoteles de alojamiento tienen cámaras que son monitores para ver si alguien se escapa sin pagar. Claro, pero no que graben. Una cosa es tener, claro, y otra cosa es que graben. Si este hotel de alojamiento o alberga transitorio tiene un sistema de seguridad para salir, lo tienen todas en todas sus puertas. Es imposible que tenga un sistema remoto para abrir la puerta solamente para el acceso frontal y no lo tengan en el posterior. O sea, vos lo que apuntás es a que le permitieron salir a ella. Pero lo que sale y se quiere escapar por el estacionamiento es porque evidentemente conocen el hotel. No es que uno es la primera vez que va a saber por dónde salió por el estacionamiento. Primero porque tenés que tener... A ver, primero tendría que tener un vehículo este joven. Deberíamos saber si tenés un vehículo este joven. No, no, pero digo por el lugar donde se fue la chica. No, no, ingresaron... Caminando entraron. Perdón, chicos, la pareja ingresó caminando. Ahí está, listo. Entonces para salir... Acá está, recién estaba, el portón recién estaba abierto y estaba una chica, dos chicas, acá dentro de, digamos, tenemos este espacio que está lindante a la calle y que ingresa al estacionamiento del hotel. Ahí tenés una cámara de seguridad. Hay cámaras ahí. Javi, ahí tenés una cámara de seguridad. Ahí está, listo. Ahí tenés una cámara. Ahí tenés una cámara. Claro, pero averiguas, sí. Y lo ves el mismo hotel, Obsession, playa privada, que está en la calle lindante, o sea, a la vuelta. ¿Por qué las chicas tienen que trabajar acá? ¿Por qué están dentro? Porque los vecinos se han quejado y hace unos días, y corregime, Lucas, que sos vecino, nos decías que hubo un problema con la policía muy importante y que solo les permitían a las chicas ejercer la prostitución, pero dentro del palier que acompaña al hotel alojamiento y no en la vía pública. Estarán congados en el hotel con las prostitutas. Y la policía federal estaba... Por lo general, por lo general, y por lo que yo hablaba con alguna fuente consultada, el hotel suele trabajar o quedarse con un porcentaje de lo que recauda la chica. Esto teniendo en cuenta si esa es la hipótesis. Esto teniendo en cuenta si esa es la hipótesis. A mí las fuentes consultadas de policías, conocidos, policías, especialistas en policía... No salió por atrás, Luis, porque aparte tiene un portón, le tiene que abrir un portón. A mí me decían eso. No salió por atrás. La mujer que estaba con Martín no salió por atrás porque tiene que abrirle el portón. La observan. En teoría dice la información que la trataron de detener. Vaya a saber. Por ahí aprovechó que ingresaba alguien y se escapó. A ver, también puede pasar que sea un lugar que trabaje y que estén acostumbrados a que las chicas salgan primero y para cubrirse dijeron, no, la quisimos agarrar y no pula algo. Que salga uno para uno, uno para el otro, con diferencia de segundo. Claro, los tipos van a decir cualquier cosa para cubrirse, uno se imagina. Bueno, Luis, muchas gracias. Gracias, Luis, ahora volvemos... Nosotros estamos acá, cualquier cosa, Maju. Dale, gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Marta. 7 menos cuarto, TN9 Central. 7 menos cuarto, TN9 Central, con nuestros amigos. Y yo extraño el pase, decíle a los chicos que yo los extraño. Bueno, muy bien. Gracias, pájaros, un placer.